El podcast de esta semana está presentado gracias al Popocatépetl. Ahí arriba hace frío. Bienvenidos a este canal del Crema Show, el canal del mejor equipo de fútbol, que a todo equipo te le va a ganar, eso dejemos de al lado, pobre, escúchate este podcast, que te ven muy atrás, siéntate, monte como te, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Así es Azul Cremas, como cada semana llega una nueva entrega de Del Crema Show, su podcast preferido, su podcast confiable de la América, el mejor podcast del americanismo, ha llegado a todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Para platicar de lo que sucede alrededor del Club América, el club más grande de México, de Latinoamérica y, por qué no, del mundo y del universo. Pero bueno, empecemos con lo importante, lo que ha sucedido en estos días, de lo que se ha hablado y lo que se está hablando en estos momentos alrededor del club, que son bastantes cosas. Empezando por lo que pasó el sábado pasado en el Estadio Azteca, en el partido de la temporada, en el partido de todo el torneo, el más importante, el que se esperaba, el que esperaban tener público, pero desgraciadamente aún no se puede. El partido más importante, el partido más importante que se pudo dar esta temporada, el América contra Cruz Azul, un choque de trenes, un choque de titanes, los dos mejores equipos del torneo, muy alejados del resto, muy por encima de los demás. Se juega una liga aparte totalmente arriba y, bueno, se esperaba este partido. Nosotros, de cierta forma, esperábamos con temor, ya que ha jugado bien en Cruz Azul y ellos también tenían mucho temor por ambas partes y se vio en la cancha, se vio ya que ambos técnicos estudiaron al rival perfectamente. Estudiaron cada movimiento, cada jugador, cada acción y se notó porque los primeros 45 minutos fueron totalmente trabados, ríspidos, duros, no se encontraba por dónde entrar a la pelota. Entonces, los dos técnicos supieron analizar al rival, lo hicieron bien, de cierta forma, si así se puede decir, un poco mejor Solari porque tenía más llegada el América, tuvo más posesión del balón el América. En la primera parte cayó, al final del primer tiempo cayó el penal a nuestro favor, una jugada de Fidalgo en la que se habló mucho, hubo mucha polémica al respecto y, bueno, yo creo que sí es penal, ya que en la pierna de apoyo se la traba el piojo al varado y entonces sí hay contacto. Para mí sí hay contacto, es penal y, bueno, en ese momento respiramos todos muy profundamente, le rezamos a todos los santos hábidos y por haber, a todos los dioses que conociéramos en ese momento, le pedimos que Aguilera lo metiera y gracias a un tiro espantoso que confundió a Corona y creo que confundió hasta el mismo Aguilera, se pudo concretar el penal y nos fuimos al descanso con un gol de ventaja en un partido que podríamos irlo a ver y irlo ganando 2-0, por decir algo. Para el segundo tiempo seguía completamente trabado el partido y se nos complicó muchísimo más a nosotros, poco a poco ellos fueron ganando terreno y, bueno, Lainez tuvo una oportunidad de gol en la cual nos hubiéramos adelantado por mucho. Seguía el América demostrando que tenía más llegada, tenía más conjunción, pero no concretaba. Las bajas que tenemos de Córdoba, de Henry, se reflejan todavía mucho. Y a final del segundo tiempo también se les marca un penal a favor de ellos, en donde, bueno, Lainez trae la mano abajo y le pega en la mano, pero esa mano no es penal, siendo sinceros. Entonces, para mi punto de vista, creo que el árbitro trató de compensar todo lo sucedido, trató de compensar el penal a favor del América. Yo creo que vio la repetición del penal del América y quiso compensar. Yo creo que la dudó, pero era más penal la del América. Hubo una jugada anterior que también debió haber sido penal en la que se abrazaba al jugador y no se marcó. Entonces, yo creo que quiso compensar este partido era cantado, aquí iba a ser un empate. No se sabía si sin goles o con goles, pero para mí era cantado un empate. Creo que lo mencioné en el episodio anterior y bueno, así fue. Y eso no sirve y no nos sirve. Para algunos no les sirve porque no llegamos al liderato. Para otros no nos sirve porque seamos en segundo lugar. Pero al final de cuentas, yo creo que el primero o el segundo está perfecto. De cierta forma cerraríamos en casa la final, una hipotética final en el Azteca otra vez. Si es que ellos llegan también y nosotros. Entonces no le veo tanto problema. Sería más de orgullo eso. Por lo menos conseguimos que no siguieran con su racha de victorias. Que bueno, de ahí no los hubiéramos parado y hubieran entrado con el mame más fuerte. Y bueno, faltan dos jornadas para que termine esta temporada regular. Dos jornadas, digamos que son dos equipos. Uno que ya está prácticamente eliminado como es Pumas. Está ahí en la tablita. Y otro que es Toluca que está adentro pero le falta mucho todavía. Entonces un día gana y a los dos partidos siguientes pierde. Yo creo que podemos sacar los puntos de Toluca. Se juega en la tarde, no se va a jugar a las 12 del día. Y Televisa hizo el cambio. Nos conviene eso porque pues jugar a las 12 del día. Quienes hemos estado ahí en Toluca es difícil la altura, el calor, el sol pega más fuerte por la altura. Entonces creo que se pueden sacar los tres puntos como se ha venido jugando. Creo que sí se pueden conseguir. No fácil, pero sí se pueden conseguir. Solari creo que tiene y su equipo tienen los argumentos para conseguir esos tres puntos que serían vitales. Entonces ahorita ya nadie nos baja del segundo lugar, nadie, absolutamente nadie, ni el Puebla, ni el Caballo Negro del Puebla. Pero tenemos que seguir ahí arriba peleando. Quizás Cruz Azul tropiece en las últimas dos jornadas y eso nos convenga. Solo por terminar en primer lugar y decir que Solari en su primera temporada terminó en primer lugar. Sería solo por el ego, solo por ser ególatra. Pero de ahí en fuera creo que lo hemos hecho bien. Se va a cerrar con todo y a conseguir el título, que es lo más importante. La otra competición en la que está participando la América, que es la Conca Champions, se reanuda la siguiente semana. La siguiente semana después del partido de ida en Portland tendremos el podcast. Entonces espérenlo para hacer el análisis, platicar sobre lo que pasó. Creo que después de lo sucedido con Olimpia se van a corregir muchas cosas. Se va a poner al equipo titular, por así decirlo, de preferencia. Abrimos allá. No va a ser fácil Portland, pero tampoco es imposible. Ellos saben que no tienen muchas cosas que ofrecer y están apostando a su localía. Iniciar con la localía y están cerrando todas las puertas para todo lo que huela a la América. Tanto en la tribuna, que me acaban de comentar que los boletos están por las nubes y en algún momento tenía pensado ir. Si no fuera la pandemia, obviamente estaría de locos conseguir un boleto porque está el más barato en 400 dólares. La gente de Estados Unidos me platica que ya habían apartado unos boletos, ya les habían confirmado, ya les habían depositado a las personas de Portland. Y de la noche a la mañana les dijeron que no, que no había ningún apartado, que no se iba a apartar ningún boleto para ellos. Y que por reglamentación estatal y no sé qué tantos más argumentos en un comunicado que les mandan, que no iban a poder asistir y que ni siquiera se acercaran en grupo. Les invitaban amablemente a conseguir sus boletos individuales y cada quien llega por su lado. El temor de que la gente de la América les haga una pinche fiestota en Portland. Eso es lo que pasa. La gente de los Timbers no quieren la fiesta de la gente de la América porque tienen miedo de lo que pueda llegar a pasar. Que esa localía, porque el poder de la localía para ellos siempre ha sido importante. Y piensan o creen que van a perder esa localía al permitirle a la gente de la América poder accesar al estadio. Un estadio que no está recibiendo el 100%, pero que sabemos que la gente de la América en Estados Unidos hace hasta lo imposible por conseguir un boleto, por estar ahí, por viajar desde Dallas como Román, de viajar desde Nueva York como Jesse, de viajar desde Los Ángeles como Los Fumancheros, como el buen Alex, un montón de amigos que hay por allá. Los de Las Vegas. Yo creo que le tienen miedo a la América y a su gente. Así, literal. Portland le tiene miedo a la América y a su gente. Ese sería el titular. No hay más. ¿Por qué? Porque está bloqueando el acceso a la gente, argumentando cosas cuando ya había arreglado que pudieran estar los aficionados de la América. Sigue esto de la pandemia. Desgraciadamente no podremos estar. Esperemos que vaya mucha gente. Sabemos que van a hacer hasta lo imposible. Hay gente que en Estados Unidos deja todo por ver a la América, más que aquí. Y hay que decirlo, y como es, son pocas las oportunidades que tienen de hacerlo en Estados Unidos y las aprovechen. Esperemos que puedan estar ahí. Esperemos que se pueda hacer algo. Ya les dijeron que no va a haber bombos, no va a haber banderas, no va a haber absolutamente nada de los que nos tienen acostumbrados los gabachos a hacer de fiesta en partidos de la América en Estados Unidos. ¿Está bien? Bien, acéptenlo, dejen que pasen las cosas. Están deseosos los gringos de poder asistir a un mundial de clubes y enfrentar a un equipo mexicano. Es su gran oportunidad para hacer un escalón y llegar a esa meta. Habrá más oportunidades. Esto de la pandemia vino a jodernos a todos, a todos, a todos, en todos los aspectos. Y esta es otra cosa que quisiera hablar. Qué bueno que toco ese tema porque me han estado diciendo que por qué no hago reacciones, que por qué no me grabo desde mi casa reaccionando a los partidos. Quienes siguen el canal desde los inicios o desde 2017, 2018, sabrán que este canal se dedica a hacer color, color en el estadio. Yo no me siento el protagonista de este canal. Yo no soy la estrella de este canal, ni quiero serlo. La estrella y los protagonistas son los aficionados que dejan todo por ir a ver a la América. Son ustedes los que están viendo y prefiero grabarlos a ustedes que grabarme a mí. Este canal es de hacer el color, hacer imágenes desde la cancha, desde una visión diferente, desde una visión de aficionado. Muy alejado del periodismo. Soy periodista, pero muy alejado del periodismo. Muy alejado de lo informativo. Más cercano de lo entretenedor, por así decirlo. Y no creo que... Bueno, a mi parecer, desde que empecé este canal, yo dije que no iba a ser un producto que yo no consumiera. Y para ser sinceros, yo no consumo reacciones. No consumo reacciones de absolutamente nadie. Llámese como se llame, le vaya al equipo que le vaya. No consumo reacciones. Para mí es algo que no me gusta. Si a ti te gusta, qué bueno. Felicidades, beberé, consúmelo. Apoya ese tipo de contenido. Pero creo que son dos contenidos totalmente distintos. Las reacciones y las crónicas colores contadas desde primera persona. No hay un género específico para lo que yo hago. No hay un género tal cual porque ni se puede copiar. Es algo inspiracional, si así lo quieren oír. Que me nace. O sea, no es algo que tenga planeado. No hay una reacción en la que yo vaya a llorar y diga por qué le miraron a la América. Ni una reacción en la que me ponga feliz. Con de... ¡Ah, huevo! ¡Canamos! No, mis reacciones son totalmente naturales. Son en el momento. No hay nada planeado. Todo va conforme a lo que va pasando. Puedo tener planeado preguntarle algo a alguien y en el momento cambie de decisión porque no me pareció lo correcto. Y entonces va escrito, o por así decirlo, va escribiéndose en el momento. No está escrito. Va escribiéndose en el momento y por eso no puedo hacer reacciones. Porque no me siento cómodo estando yo solo. Hago el podcast porque esto sí. Hablar de lo que pienso. Desahogarme unos 20 minutos frente a ustedes. Eso sí me parece bien. Pero ya grabarme dos horas reaccionando a un partido. No me llena. No me cuadra. No me satisface por completo. Es muy distinto a informar que a entretener. Entonces, el podcast es informativo totalmente. Reacciones son entretenimiento. Pero para mí no. Entonces, no voy a hacer nunca algo que no me guste. Yo sé que muchos extrañan los videos desde el estadio. Pero, pues, desgraciadamente ahorita y no sé hasta cuándo se podrá volver a hacer. Entonces, por lo mientras será esto. Hasta nuevo aviso. No, tampoco me voy a arriesgar como ir a Mazatlán o Guadalajara para grabar un video y otros dos meses sin grabar video. Entonces, por lo mientras es esto. Espero no se decepcionen de eso porque es lo que hay. Han cambiado muchas cosas. Muchísimas cosas con las cuales poco a poco se van a enterar y se van a ir dando cuenta. No les puedo contar ahorita. Pero esto es parte del cambio. Desde hace un año se venía planeando esto. La pandemia nos puso pausa a ese cambio. Pero estamos en proceso de... Y seguiremos así. Entonces, no esperen reacciones. Eso nunca lo va a haber en este canal de mi parte. Mientras yo produzca mi propio contenido. Tal vez después produzca alguien más en este canal. Pero no va a haber reacciones de mi parte en este canal. No es nuestro estilo. No es lo que buscamos. Si a ti te gusta, entonces te estás equivocando el canal. Y hay muchos canales al respecto sobre eso. Este no lo es. Ya me desahogué. Ya saqué lo que traía. Ya puedo seguir mi vida. Y pueden seguir su vida ustedes una semana más. Esperando que la América se acerque cada vez más a la mejor versión que tiene de Solari. Y esperando que la liguilla llegue ya. Para por fin empezar a vivir más caliente cada partido. Ahorita se vive muy caliente cada partido. Pero esperemos la liguilla para allá. Que es lo más emocionante a lo que se viene. Como cada semana les digo. No se olviden de suscribir. Si lo están viendo en YouTube. Dale aquí abajo a la campanita. Para que te llegue la notificación de cada video que subimos. No te olvides de suscribir en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast. Ahí estamos presentes. Para que también ahí nos escuchen. Mientras lavan los trastes, el coche, van al trabajo, van a hacer alguna cosa. Ahí nos pueden escuchar. Y no nos olviden de seguir en nuestras redes sociales. Es importantísimo. Ya que subimos contenido e información distinta en cada plataforma. Les mando un abrazo. Esperando verlos pronto en la cancha. Para darles un abrazo de gol. Adiós. Bienvenidos a este canal del Crema. Soy el canal del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Pobre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como te relaja. Pobre, escúchate de no pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete.